Muy bien. Profe, también una cosa muy importante sobre esto del OXXO es que literal en cualquier esquina te encuentras uno. O sea, antes, hace muchos años, era muy común eso de que si querías hacer una transacción, yo qué sé, pagar la luz, tenías que ir en tu carro, tenías que hacer tantas vueltas para apenas encontrar ese OXXO que se encuentra más cerca de ti. Pero literal, yo creo que en la gran mayoría de las colonias das una vuelta y ya te encontraste un OXXO. Pasas más adelante, ya hay otro OXXO. Así es. Incluso hay un OXXO en la cual a la esquina se encuentra otro OXXO y hay dos OXXOs en la misma zona. O sea, literalmente ya no es necesario tanto emprender un largo viaje para apenas encontrar uno de estos, sino que literalmente date vuelta a la esquina, te encuentras uno fácil y ya haces todo lo que necesitas hacer ahí. Es algo muy simple, Carlos. Es algo muy simple, Carlos. No es solo la familiaridad. Y hay diferentes tipos de OXXO. Es el hecho de que están ahí y de que tú puedes acudir y hacer ya ciertas cosas y no tienes que dar tantas vueltas. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me pasó. Llego, quiero depositar dinero porque tengo que pagar lo de lo que es la colegiatura de la universidad. Tengo que pagar lo que es la inscripción. Y lo primero que veo en el banco es una fila larguísima. De que cada persona parecía que estaba haciendo tres o cuatro operaciones en el multicajero. ¿Saben qué? Dije. Me voy al OXXO. Y se me ocurrió decirlo así, o sea, soltarlo. Mejor voy al OXXO porque ahí me va a ser más fácil depositar. No hay fila casi. No se compara la fila de un multicajero con la fila de un OXXO. Y son solo pagar diez pesos. Les juro, y toda la gente no lo sabe porque se me quedaron viendo dos personas y así. ¿Puedes depositar en el OXXO? Sí. Y solo pago diez pesos. Se quedan, voltean y ¿para qué me quedo aquí? Vámonos. Obviamente el OXXO tiene un límite de depósitos. No vas a llegar con veinticinco mil, treinta mil pesos, ¿no? Por obvias razones. Pero si son menos de diez mil pesos. Ahí vas. Ahí vas y hacen los depósitos. Y vas bien. Y muchas veces te sacan el paro. Sí. Son diez, veinte, treinta, cuarenta pesos que tienes que pagar por la cantidad de depósitos que vas a hacer. Pero prefieres pagarlos esa comodidad. Ah, discúlpenme, como me tocó ver las filas en verano en el banco. Tener que ir al banco a depositar tres, cuatro mil pesos. Hacer una fila de cuarenta minutos afuera con el clima como está. Como que no. Pero ahí es donde se ve un ejemplo de alguien que se salió de su zona de confort, porque se salió de su universo, de su caja, y empezó a pensar fuera de esa caja, viendo de qué manera podían hacerse más indispensables. El resultado, Oxxo fue de los negocios que movió más dinero durante todo el año pasado. ¿A qué se debe esto? A la aplicación de la metodología del diseño o el design thinking. Thinking. ¿Y qué ocurre? El design thinking se basa en tres principios básicos. El primero. ¿Cuál es mi objetivo? Las personas a las que va enfocada el proyecto. Yo no pienso en las ganancias, yo no pienso en la mercadotecnia, yo no pienso en vender el producto. Yo pienso en qué resultados yo les voy a ofrecer a las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Siendo responsable, honesto, sensible, cuando recibo una crítica constructiva, aceptarla como es, no enojarme. Malamente vivimos una época, y esto es cierto, donde, ah, cómo nos gusta criticar, pero no ofrecer ninguna respuesta del por qué. Y sobre todo últimamente con redes sociales, vivimos en épocas donde no sabes a quién creerle, no sabes qué creerle. Y si se te ocurre decir algo que no le gusta a alguien, y a esa persona tiene contactos, se te echa toda la jauría encima. Estamos llenos de mucho criticón, de mucho quejón, de mucha persona que se burla, pero nadie es capaz de ofrecer algo constructivo. Hay que saber, y es por eso que mucha gente no actúa sus proyectos o ideas. Tiene el miedo ante todo este acoso, hasta esta nueva santa inquisición cibernética que existe. Tú haz tu proyecto, actúalo, acepta la crítica de los que vienen, acéptalas de cómo vienen, y si tú notas entre las críticas que hay personas que te están apoyando, pero te están diciendo, aquí estás fallando, puedes mejorarlo. Esas son las críticas buenas jóvenes. Sí, acepten lo que dicen, todo lo mejor, siganla así, adelante. Siempre es bueno el elogio, le sirve como un combustible para seguir avanzando. Pero es mejor cuando una persona te elogia, pero es capaz de encontrar una falla, decirte dónde está, y ofrecerte una solución o cómo mejorarlo. El modo del diseño también tiene un concepto muy básico. Es un trabajo colaborativo. ¿Quién recuerda la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en colaboración, jóvenes? La vimos el periodo pasado. El trabajo en equipo es, todas están, todas están, todas están, y todos se dividen en el trabajo, cada quien hace una parte, y el trabajo colaborativo es, todos hacen lo mismo, y van avanzando en conjunto. Perfecto. Así es. Así es con esas palabras. ¿Qué pasa? El trabajo en equipo, generalmente lo dividimos en partes, y ya nomás al final juntamos todo, y no sabemos qué va a salir, pero todos hicieron su parte. El trabajo en colaboraciones, desde el principio, todos tienen una opinión al respecto. Por algo les mostré las fotos de las oficinas de Google. Las oficinas de Google están diseñadas para trabajo en colaboración, no trabajo en equipo. Desde el momento, en que no hay cúbículos establecidos, que no hay divisiones de oficinas, sino lo que tú ves son espacios abiertos, donde te puedes sentar, relajarte, descansar, pero también puedes platicar de un ambiente agradable, con tus compañeros de trabajo, intercambiar ideas, ahí se habla de una cooperación. Ahora, ya vimos también que siempre hay líderes, ya vimos también, que siempre hay alguien que, por así decirlo, mueve las cosas, impone el orden, parte el queso. A esas personas se les va a pedir algo muy importante en todo este semestre. No se limiten ustedes, ni limiten a sus compañeros de equipo. Hay que crear ese ambiente de confianza donde las ideas fluyan entre ustedes, donde todos sientan que son importantes y puedan cooperar en el eterno mejoramiento de esta idea o de este proyecto que van a manejar. Nunca digan cosas como, tu idea es tota, ya estás diciendo otra vez tus tarugadas, no podemos hacerlo, es imposible de hacer, por favor, mejor no hables, no. por más absurda o loca que sea una idea, busquen bien, escarben bien en esa idea y pueden que encontren una joya o una gema que puedan tomar y adaptar bien a su proyecto, jóvenes. Muchas veces de ideas locas surgen ideas innovativas que nadie sabe. ¿Quién se iba a, quién iba a pensar que una página, que una persona que empezó a vender libros en internet porque compró un almacén de libros, iba a tener en estos momentos la página, iba a ser el hombre más rico del planeta, uno, uno de los hombres más ricos del planeta. Es Jeff Bezos. Ajá. Y él, porque yo tengo, tengo ahí la historia del internet y tengo y les paso un documental mucho a los de universidad, que es cómo comienzan los negocios en el internet. Él lo que hizo es que tenía dinero que le tocó de una liquidación y compró un almacén de libros y vio el internet y dije, ¿qué tal si yo vendo esos libros? Pero no solo los vendo haciendo más por venderlos, le pago un equipo de críticos, les digo un equipo de críticos que los lean, los critiquen, empiecen y que también el público critique los libros y los recomiende o los tire. es un riesgo que yo voy a hacer. Y a partir de esa oportunidad, vámonos. Surge Amazon. Y Amazon, durante la pandemia, ¿a cuánto no nos sacó de broncas? Hasta tiene su propio Netflix, si todos tienen el Prime. eBay surge de personas que en internet empezaron a vender lo que les sobraba en sus garaches o lo que ya no querían tener. Aplicando el concepto de la basura de uno, es el tesoro de otra persona. Son ideas que de pronto tú te quedas, ¿cómo puedes ser loco? Google. Google, díganme cómo fue posible que un buscador de información tenga la cantidad de dinero que hoy tiene, porque supo cómo salirse, aplicar esas ideas locas. Y de pronto, es el dueño de YouTube, tiene sus propias herramientas, son gratuitas, y sin embargo sigue sacando dinero. Ahora, el tercer punto es, van a tomar esas ideas, van a transformarlas, y las van a convertir en acciones. Todo esto que están imaginando, que están pensando, lo van a aterrizar. Van a ver la manera en que pueden llevarlo a cabo, y lo van a llevar a cabo, jóvenes. Y yo sé que aquí a muchos les entra el miedo, por todo lo que platiqué anteriormente, sobre todo en el concepto de la crítica. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo actuamos? Y de pronto tienes miedo de lo que digan la gente, del que dirán, no. Créanme que como están ahorita las circunstancias, se necesitan menos crítica, menos cháchara, y más acción. Hay que movernos hacia adelante, jóvenes. Hay que buscar la manera de seguir avanzando. Y hay que llevar eso a cabo decididamente. Ahora, les voy a pedir en este momento que todos abran su libro y se vayan en el bloque uno que dice de las ideas a las acciones a la lección uno que dice primeros pasos, por favor. Maestro, ¿cómo se abre el libro? Entran a la página de biblioteca.mayají.com ¿Cómo se abre el libro? Ya pudieron entrar al libro. ¿Cuál es, profe? Es el que dice toma de decisiones para el impacto social. Ese es su nuevo libro. ¿Cómo se abre el libro? Ah, eso no me deja entrar a mi cuenta. ¿Cómo que no le deja entrar a su cuenta de biblioteca.mayají.com? ¿Era lo de Mayají, profe? ¿O la personal? A ver, es con... Debe de parecerles así, jóvenes. Permítanme. Ahorita, como yo entro al libro, miren. Ah, profe, profe. Ya encontré el link, este, el link, este, se los puedo pasar donde está lo de los cursos. ¿Cómo que lo de los cursos? Es que, es que hay un link de Mayají que dice mis, my courses, o sea, mis cursos en inglés y de ahí yo encontré el libro de, el que usted está mencionando de, de toma de decisiones para el impacto social. Ok, pero deben de tenerlo ya todos activado. Sí, sí, sí. O sea, que a través directamente de mis cursos. Me mostró en la canción de que usted mostró el link y ya podía hacer. Ah, ok. Si tienes el link adelante, páseselo por medio del foro. Ok. Ajá. Y ya de ahí, ya se, este, le pican a, le pico a ebook o ebook y ya me aparece el libro también. Ok, muy bien. A ver, déjeme ver si yo puedo, no, creo que no, yo no voy a tener esas opciones porque como yo soy maestro, mi plataforma, por qué forma sí se maneja diferente a la de ustedes. Muy bien. No me dejan entrar a mi cuenta de la biblioteca. No le dejan entrar a su cuenta de la biblioteca de Mayají. No. ¿Qué contraseña pone o qué usuario pone? El mismo que, con el que entró a Mayají. Ajá. Pero no le dejan. Ok. Y, y no recuerda que le dieron una contraseña en específico. No me acuerdo. ¿Tienen los correos todavía de compra de Mayají? Sí. Cheque en el que dice biblioteca si ahí viene la contraseña de biblioteca. Sí. ¿En qué tema dijo, profe? ¿En qué parte de la tabla de contenido? El que dice bloque uno de las ideas a las acciones, la lección uno que dice primeros pasos. Ok. Gracias. Gracias. Maestro, me metí a la biblioteca pero me salió, me metí directamente con mi correo personal. Ajá. Sí. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que comprarlo con su correo personal, jóvenes? Sí. Es el bloque uno perdón. A ver, sí. Continúa. Ok, continúe, adelante. Este es el bloque uno de las ideas a las acciones, lección uno, primeros pasos. Ah, ok. Perdón. Ajá, ¿qué iba a decir señorita? No, o sea, que si no se acordaron de su contraseña que la cambiaron o si no encontraron el correo donde nos mandaron la contraseña porque a mí me pasó lo mismo y no, o sea, yo nunca encontré ese correo. Ah, ok. Entonces, ahí se pueden meter a ayuda.mayaji.com y abren un ticket para que los ayuden para la reactivación de la contraseña. Sí. Muy bien. Necesito que en las primeras busquen el subtítulo que dice proceso de toma de decisiones. Está al principio del capítulo. Listo, profe. Muy bien. Le voy a pedir, por favor, usted va a empezar que nos pueda leer los primeros tres, los primeros tres enunciados, por favor. ¿Yo, profe? Sí, por favor. Ah, dice proceso de toma de decisiones. Vivimos en un mundo cambiante y las crisis no detienen estos cambios, sino que los aceleran. Como ciudadano, también eres parte de este cambio, lo que significa que debes tomar decisiones acertadas. Recuerda que para la realización de un proyecto es necesario tener muy claro el proceso de toma de decisiones. Repasemos este proceso con la versión sencilla propuesta por la Universidad de Massachusetts. Desde este modelo se describe el proceso de toma de decisiones con siete pasos. Muy bien, excelente. ¿Quién ya tiene abierto el libro? ¿Qué otra persona? Yo, profe. Muy bien. Si se fijan, abajo del texto que nos comentó su compañero Emiliano, tenemos una especie como de presentación por slide share. Presionen la flecha que se dice proceso de toma de decisiones según la Universidad de Massachusetts. Si presionan la flecha, empiezan a aparecer los siete pasos que se necesitan para llevar a cabo a tomar decisiones que va desde identificar la decisión, recopilar información, identificar alternativas, evaluar evidencias, seleccionar las alternativas, actuar y evaluar la decisión. Ante todo lo que dije, jóvenes, les voy a hacer una pregunta. ¿Ya elaboraron esto anteriormente? No. ¿Estás seguro que no lo han hecho esto anteriormente? No, me suena, pero... Es todo lo que hicimos el semestre pasado. Correcto. Correcto. Sí, está relacionado con el design thinking, ¿no? Eran los pasos también. O sea, obviamente no lo hicimos mencionando así paso por paso, pero sí se hizo realizando todo este procedimiento. Simplemente no lo hicimos tomando esta guía desde un principio. Pero si se fijan, identificaron la decisión, recopilaron información, identificaron alternativas, evaluaron evidencias, seleccionaron la alternativa, actuaron, que fue decir, empezaron a trabajar sobre la alternativa y evaluaron cómo iban trabajando. Todo esto ya lo realizaron ustedes para decidir sobre qué proyecto iban a trabajar jóvenes. Simplemente no teníamos una guía que nos dijera paso a paso qué es lo que exactamente estábamos haciendo. Si presionan su flecha, otra vez la flecha hacia la derecha, me aparece la primera opción, identificar la decisión, y aparece una figura de una persona con un signo de interrogación. Presionen dentro de ella y quién me puede leer lo que significa identificar la decisión, por favor. Yo, adelante, te das cuenta de que tienes que tomar una decisión, intenta definir claramente la naturaleza de la decisión que debes tomar, este primer paso es muy importante. El periodo pasado lo que ustedes hicieron fue tenemos que hacer un proyecto de labor social que valga la pena. Esa fue su decisión. Pasamos al segundo elemento. Recopilar información. Otra persona que pueda leerlo, por favor. Yo lo puedo leer. Adelante, señorita. Recopila la información pertinente antes de tomar una decisión. ¿Qué información se necesita? ¿Cuáles son las mejores fuentes de información y cómo conseguirla? Este paso implica un trabajo. Parte de la información es interna. La buscarás mediante un proceso de autoevaluación. Otra información es externa. La buscarás en internet, en libros de otras personas y de otras fuentes. Ya lo hicieron, jóvenes, esto también. Ustedes se pusieron a investigar los fundamentos de las decisiones que habían tomado, de los proyectos que tenían y dijeron vámonos. Vamos a realizar esto. Esto está fundamentado. les pedí que investigaran en YouTube, que buscaran en Google, que buscaran en Google Academics. Todo, si ya existían proyectos así como el que ustedes estaban trabajando, todo esto ya lo elaboraron. Fíjense cómo ya explicando cada uno de los procesos van viendo que ustedes ya hicieron esto. Muy bien. Otra persona que me lea el punto número tres, identificar las alternativas, por favor. Sí. ¿Puedo leerlo yo? Adelante, señorita. Ok. Dice, a medida que vayas recopilando información, probablemente identifiques varias vías de actuación posibles o alternativas. También puedes utilizar tu imaginación e información adicional para construir nuevas alternativas. En este paso, harás una lista de todas las alternativas posibles y deseables. Muy bien. Excelente. Si se fijan, también ya hicieron esto. Escogieron, después de que investigaron, de que se pusieron a, de que realizaron esta investigación, vieron de qué manera podrían ustedes ofrecer un proyecto o varios proyectos de investigación social que puedan, que pudieran ser aplicables en la comunidad, siempre y cuando fuera en línea. Fuean como todo esto lo han estado trabajando ustedes, jóvenes. No sabían cómo se llamaba todo este proceso. ¿Quién puede ir, por favor? Permítanme un momento porque ya se atoró esto. ¿Quién puede ir al paso número cuatro, por favor? Evaluar evidencias. Otra persona que pueda leer, por favor, el contenido. Adelante. Aprovecha tu información y tus emociones para imaginar cómo serías y llevarías a cabo cada una de las alternativas al final. Evalúa si la necesidad identificada en el paso uno se satisfaría o resolvería mediante el uso de cada alternativa. A medida que avances en este difícil proceso interno, empezarás a favorecer ciertas alternativas, las que parecen tener un mayor potencial para alcanzar tu objetivo. Por último, coloca las alternativas en un orden de prioridad basándote en tu propio sistema de valores. Excelente, muy bien, muchas gracias. Aquí es cuando ustedes decidieron basándose en cuál en la información que tenían, en lo que recopilaron en las encuestas y en su propia forma de pensar cuál era el mejor proyecto de todos. Ya habíamos visto una cuestión, una singularidad que eran los sesgos que tenemos como personas y cómo estos sesgos pueden afectar positivo o negativamente un proyecto que realicemos. ahora, ya tomando todas estas características en común, todos se decidieron al final por el proyecto en el que están trabajando. Que nos lleva al paso número cinco que es seleccionar las alternativas. Aquí es donde ustedes vieron yo lo quiero narrar este, no me preocupes. Usted va a decir el número seis, caballero. Aquí es donde ustedes ya que vieron todo lo que tenían enfrente, todas sus alternativas, se decidieron por una sola. Ya fuera la alternativa que más les llamó la atención o decidieron combinar varios de los proyectos que tuvieron en uno solo. Muy probablemente lo que ustedes ya habían escogido en el punto cuatro se reafirmó en el punto cinco. Y ahora sí, caballero, el punto seis. Ok, ok, ok. El que dice actuar. Sí. Ok, ok. Entonces, actuar dice ahora estás listo para emprender una acción positiva empezando a poner en práctica la alternativa que elegiste en el paso cinco. Así es, y nomás. Así es. Aquí es cuando vámonos. Vamos a hacer esto, vamos a efectuar esto, vamos a actuar. Ustedes tienen una ventaja que no tuvieron por ejemplo sus compañeros de periodos pasados. Ya realizaron todo el primer proceso de elegir un proyecto. Porque generalmente lo que hacíamos en esta primera unidad es que apenas todo ese proyecto, todo ese proceso que les tomó el último bloque de su semestre pasado era como empezábamos aquí. Y obviamente terminaban teniendo una limitante de tiempo que no los llevaba a poder efectuar proyectos en línea. Ahora tenemos una circunstancia en la cual ustedes ya tienen un proyecto y el proyecto y su situación particular que están viviendo actualmente indica que esto puede llevarse a cabo de una manera semipresencial en línea y buscando que sea exitoso. Ustedes mismos pueden monitorear, ustedes mismos pueden estar revisando qué se va a hacer, pueden estar haciendo cambios en el camino. porque esto nos lleva al punto número 7. ¿Quién puede leer el punto número 7, por favor? ¿Yo puedo? Adelante, señorita. Ok. En este último paso consideren los resultados de su decisión y evalúe si ha resuelto o no la necesidad que identificó en el paso 1. si la decisión no ha resuelto la necesidad identificada es posible que quiera repetir ciertos pasos del proceso para tomar una nueva decisión. Por ejemplo, es posible que quiera reunir información más detallada o algo diferente o explorar alternativas adicionales. ¿Qué significa? Puede que el proyecto no funcione como quieren. Es más, generalmente el primer intento no funciona como nosotros queremos. Así, no funciona como nosotros queremos, no funciona como nos pensábamos que iba a funcionar, pero eso no involucra que lo tiremos a la basura. Simplemente involucra que hagamos una revisión a fondo, veamos dónde funcionó, dónde no funcionó, qué se queda, qué tengo que mejorar y hasta de qué me tengo que deshacer. Ningún proyecto es perfecto. Ahorita están enamorados de sus proyectos, ahorita dicen vamos bien todo y puede que durante el transcurso del semestre descubra que hay ciertas cosas que tienen que mejorar. No se preocupen, los proyectos no se quedan iguales jóvenes, todos terminan por cambiar en alguna u otra forma. Nada es perfecto en este universo, ninguna situación hay que podamos hablar de perfección, sin embargo son perfectibles, es decir, el término dice se busca la perfección de los mismos, pero más que la perfección estamos en una constante mejoría o mejoramiento más en esta época donde las reglas constantemente nos están cambiando. nos dicen una cosa un día otra cosa otra. Como les dicen, en un principio esto se iba a acabar en mayo del año pasado. Ahora resulta que ustedes que se entiende tenemos que esperar que por lo menos 80% de nosotros estemos vacunados y ustedes los van a vacunar hasta cuándo. según tengo entendido que el plan de vacunación para ya todo público y que también se tenga el tiempo para buscar otra vacuna que ya sea para menores de 18 años probablemente hasta marzo del 2022 se pueda vacunar ya un 90% de la población de Mexicali para ya de ahí volver a la normalidad. Fíjense. Eso sí bien nos va. Exactamente. porque malamente están surgiendo ya las nuevas mutaciones están empezando a golpear a los jóvenes. Y se suponía que éramos los más seguros. Sí, pero como fueron los que terminaron saliendo más el virus encontró la manera de incubarse en los jóvenes y ahorita los está golpeando más ustedes. La mutación de inglesa se descubrió eso. Ya hay una mutación mexicana y nomás se necesita que cualquier mutación de pronto sea resistente a las vacunas y es empezar de cero. Y el proceso de investigación que se va a tomar para la siguiente vacuna no va a ser de un año, va a ser de dos o tres años porque tiene que controlar una vacuna que pueda combatir efectivamente a este virus. como bien dice si bien nos va pero mientras el momento tenemos que seguir como estamos. Es como mucha gente decía de este nuevo virus que es el COVID-20 como muchos le remarcaban de que más que era COVID era como otra como como si pensabas de que con el COVID ibas a salir bien pues ya hay otro más y luego va a haber otro más y luego otro más ¿cómo lo clasificaré esto? Así se los dejo jóvenes en biología ustedes ven lo que se llama el principio de la evolución nada se queda quieto y eso incluye los virus el virus obviamente no se iba a quedar quieto diciendo ah sí acaba conmigo no va a evolucionar y el detalle es por el tipo de vacunas tan apresuradas como las sacamos está evolucionando muy rápido el virus una vacuna tiene que analizar a fondo lo que es un virus y por eso el proceso de las vacunas tarda de dos a tres años aquí la sacamos al año ahorita la está librando pero se necesita no más una mutación de un virus y que ya está comenzando a pasar que se empiece a ser resistente a las vacunas y los laboratorios van a decir ¿sabes qué? esto es de dos tres años vele diciendo a tu gente que se encierre porque ahora el virus si no vas a poder contraer pero como aquí en México nos gusta jugárnosla échole la culpa a día de los muertos porque extraña comprar barras de pescado de caléxico pero en fin durante las primeras cinco etapas se realiza un diagnóstico para elaborar la definición del proyecto como puedes ver estas etapas ya las tienes realizadas en su mayor parte es lo que estuvimos viendo en la etapa seis actuar se dé paso a la ejecución de la decisión tomada en este caso que es tu proyecto y finalmente en la etapa siete se revisan los resultados de la fase de ejecución de la decisión realizando una evaluación y una reflexión acerca del proyecto si se fijan ustedes ya están avanzados jóvenes ahora hay algo que es muy importante en todo esto estén constantemente tomando evidencias de lo que están haciendo en su página de internet imágenes fotografías pero hay que estar constantemente tomando esas evidencias como una especie de historial o prueba que se compruebe qué es lo que están haciendo qué es lo que están llevando es algo que tenemos que tomar en cuenta ahora qué es un proyecto para el impacto social jóvenes qué se imaginan que es algo que ayude o que solucione un problema social ok muy bien en palabras sencillas así es ahora poquito más complicado todo esto que es un proyecto de impacto social se entiende por social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida el proyecto social debería contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades básicas del individuo ¿cuáles son las necesidades básicas de una persona? vivienda tomar agua a dormir tener una casa ¿qué significa? salud educación empleo y vivienda entre otro tipo de necesidades como son yo un poco más saliéndonos del nivel el autoestima la dignidad el aprecio la seguridad consideración encontrarle un sentido a la vida y al mundo que nos rodea etcétera ahora el profe vio soul ¿verdad? ¿qué? vio soul no no me interesa sinceramente es que literal dijo como la moraleja de la película pero bueno es que sí la moraleja de la película pero también a la película le fallaron muchas cosas así tiene muchas cositas pero en fin no es aquí para hablar el soul también en modo sencillo son aquellos proyectos que benefician a la sociedad eliminando los problemas de la misma viene es un proceso orientado por un objetivo predeterminado que integra sistemáticamente estrategias acciones y recursos que posibilitarán su cumplimiento involucra la acción intencionada y la voluntad direccionada a la superación de una necesidad carencia o problema que favorezca el mejoramiento de calidad de vida de un grupo social o comunidad son aquellos proyectos que están también orientados a satisfacer necesidades o problemas que conllevan al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida y son proyectos con objetivos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida superando necesidades carencias o problemas de estos significados que les dije jóvenes que pueden decirme que tengan todos ellos en común a ver que tienen en común todos estos significados yo profe a ver adelante pues prácticamente como en todas las definiciones lo dice que un proyecto de impacto social no es simplemente como una idea sino que es un conjunto de ideas de mejoramiento para búsqueda de una solución que de un impacto de un problema a la sociedad que no simplemente nos afecta a nosotros como creadores del proyecto sino a todas las personas que rodean a nuestra comunidad así es literalmente todos basan el mismo concepto hay un problema hay una problemática lo que estamos buscando es la manera de solucionarla solventarla o resolverla ¿por qué? porque el problema existe ahora generalmente se habla de carencias y cuando hablamos de carencias falta algo pero no físicamente puede hacer algo puede faltar algo sino también podemos hablar de una situación como la que comentaba su compañera todos vivimos en el mismo lugar y de pronto sales y el aire a veces apesta porque está la contaminación que tenemos eso también es una es una carencia ¿por qué? porque es una carencia de calidad de vida entonces todos estos proyectos se enfocan así y si se fijan ninguno habló del término lucro hay que ser realistas estos tipos de proyectos a veces si se llegan a utilizar con un fin de lucro no es una ganancia en dinero es otro tipo de ganancias se utiliza para acrecentar un poder político se utiliza para que una persona tenga más más poder de convocatorio tenga más poder de decisión sobre otras sino porque creen que de pronto están reconstruyendo ciertas calles están construyendo unos parques hasta el día de hoy no me han construido no han terminado con el periférico yo vivo yo vivo yo vivo un lado de él pero la gran mayoría de los proyectos sociales si bien buscan ese tipo de ese tipo de lucro que no involucra dinero pero involucra poder si buscan solventar o ayudar a un problema ahora que tienen que ser tienen que ser integrales es decir que todos participen en ellos tienen que ser un trabajo en red es decir que los que participen puedan involucrarse y puedan trabajar coordinadamente que sean sostenibles es decir encontrar la manera en que sus proyectos en un futuro mediato puedan mantenerse ellos solos que sean participativos es decir poder convencer a las personas que entren a él y que estén activamente participando y ellos mismos ayudando a mejorar y a solventar esta carencia ahora tenemos que estar regularmente monitoreando cómo están las cosas vigilando ¿por qué? por si encontramos que algo empieza a salir mal detenernos hacer la corrección y arrancar otra vez nuevamente para que ahora sí funcionen las cosas como deben ser y tenemos que ser activos escuchando ¿por qué? porque así detectamos otras necesidades u otras situaciones que se presenten y que nos permitan mejorar aún más nuestro proyecto esto fue lo que hizo Oxxo Oxxo se dio cuenta que mucha gente llegaba al Oxxo y de pronto los veía hablando precisamente con cajeros que hay muchas veces en las colonias y los conoces ya los conoces de años es que tengo que ir al banco es que tengo que pagar la luz no sabes dónde puedo pagar la luz escuchando estas necesidades fue como fue aplicando o aprendiendo qué hacer Oxxo cómo aplicarse y el resultado son los Oxxos que tenemos ahora donde tú puedes ir a hacer todo en este tipo de negocio ahora quién conoce la misión la visión y los valores de Universidad del Valle de México quién los conoce jóvenes la misión era de que decía ampliar el acceso a educación de calidad o algo así por el estilo ok búsquenlos ahorita búsquenlos ahorita y ahorita me los van a decir jóvenes misión visión y valores muy bien que encontró como misión cuál es la misión de la Universidad del Valle de México ampliamos el acceso a educación de calidad global para formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad muy bien cuál es la visión dice ser la comunidad universitaria privada más influyente en el desarrollo sustentable en México muy bien cuáles son los valores principios es lo mismo es lo mismo ok dice poder transformar poder transformador de la educación calidad académica el estudiante el centro inclusión innovación mejora de procesos y efectividad si dice valores más abajo ok ahora sí los valores ok integridad en el actuar actitud de servicio calidad de ejecución responsabilidad social y cumplimiento de promesas muy bien excelente muchísimas gracias les voy a hacer una pregunta jóvenes es o no es un proyecto de impacto social sí ¿por qué? porque tiene consecuencias en la gente que nos rodea correcto así de sencillo tiene consecuencias en la gente que rodea en la gente que se inscribe lo que busca la escuela es una manera dicen nosotros buscamos un mejor proceso de educación y buscamos volvernos con esto fíjense bien el grupo de educación privada más influyente en la república mexicana ¿cómo hacemos esto? ofreciendo programas que no ofrece nadie más como les estaba platicando el periodo pasado si ustedes tienen amigos que están en escuelas privadas en escuelas públicas ¿cómo les ha ido a sus amigos en el proceso de educación? ¿cómo dijo? ¿cómo les ha ido a sus amigos que están en escuelas públicas durante este periodo que hemos vivido de pandemia? ¿han tenido el mismo tipo de educación que ustedes afortunadamente tienen? profe le iba contando que un primito mío que tiene como 12 años que se iba a una escuela pública de estas que ponen que dan pues tienen que también dar clases online por esta ocasión por esta pandemia me ha contado que en una de las clases por Zoom hubo uno de sus compañeros se hizo el gracioso y pasó el código por Zoom y entonces invitó a otro muchacho que ponía sonidos de gases y de de flatulencias en medio de la clase y pues hizo como hizo como bromas para molestar a la maestra sabiendo que se metió en la clase equivocada y se defendieron al muchachito por pasar a los dos muchachos el que pasó la clase y el que puso sus gases cuando él cuando tenía receso en un salón y pues se creció y se ponía otra miren este tipo de circunstancias por ejemplo aquí lo que ustedes no saben muchos es que se hizo una limpia en Teams y se descubrió como usted comentó alumnos que pasó eso o alumnos que hicieron eso y también se le pidió a alumnos que participaron en esa situación que por favor pasaran se retiraran y fueran a otra institución sí sí en un momento donde tú podrías decir es que VM no se puede dar el lujo de perder alumnos VM lo hizo ¿por qué? porque se fija más en la calidad de la educación que ustedes reciben que tener alumnos nomás por tenerlos ustedes mismos pueden darse cuenta en el momento de que varios de sus compañeros que estaban con ustedes ya no están ahorita ¿por qué? porque en estos momentos es preferible tener una buena fama como un lugar de calidad educativo que nomás como el lugar que te recibe alumnos por recibirlos y ahí están y ustedes lo leyeron en la misión en la visión en los principios y en los valores lo cual me lleva a les acabo de poner una actividad jóvenes esta actividad que por favor ¿quién está en Classroom? yo ok actualicen Classroom y les debe aparecer la actividad 1 ajá muy bien ¿podría leer por favor el objetivo? definir proyectos para el impacto para el impacto social y valorar su importancia muy bien modalidad colaborativa tiempo estimado 30 minutos lo pueden hacer hasta el domingo jóvenes instrucciones ¿quién puede leer los primeros dos puntos por favor? yo adelante presta atención son las definiciones las definiciones que te presenta tu docente para luego generar con tus compañeros su propia definición las definiciones que ahorita yo les digo jóvenes debieron debieron puesta atención y ustedes van a generar su propia definición que es un proyecto social punto número 2 por favor en equipo listen sus principales características gracias ¿quién me puede leer el punto número 3 y el punto número 4? yo profe adelante el 3 y el 4 dijo sí el 3 y el 4 investiguen cuáles son la visión misión y valores de la institución a la que pertenecen relacionan los resultados de su investigación con la realización de un proyecto de impacto social muy bien excelente gracias ¿quién puede leerme el punto número 5 por favor? yo adelante 5 como ciudadano y como ser humano ¿qué esperan de tu proyecto y como estudiantes? muy bien excelente en la presentación proyecto para el impacto social compartida en Google Classroom por su docente agreguen en la sección que le corresponde ahorita voy a agregar tengo que agregar el documento su definición de proyecto de impacto social el listado de sus principales características la relación entre la visión y misión de su institución y la realización de un proyecto social de impacto social sus expectativas como ciudadanos seres humanos y estudiantes marcan como entregada la tarea y aquí es donde viene lo importante que vamos a revisar la próxima semana no olvide revisar las aportaciones de los demás equipos es lo que vamos a platicar evidencia integración de todos los elementos en la presentación proyecto para el impacto social permítanme un momento porque creo que no agregaron dicha presentación pero puede que sea mi imaginación muy bien ¿qué van a hacer? a ver ¿qué entendieron? ¿qué es lo que van a hacer jóvenes? ah este pues vamos a hacer ahorita trabajo colaborativo a través de las definiciones que usted nos dio pues nosotros vamos a crear nuestra propia definición de impacto social una lista de las características pues de esa definición o sea del proyecto y luego como hacer como bueno no sé si es la manera más correcta pero hacer como un resumen o buscar qué relación se tiene entre la visión la misión y los valores de institución en este caso de OVM así es y pues escribir las expectativas que que tenemos así es correcto permítame un momento profe una pregunta adelante cuando dice sus principales expectativas sus expectativas se refiere a expectativas del proyecto que ya tenemos o expectativas de los proyectos de impacto social en general expectativas de un de un proyecto de impacto social basándose en el proyecto que ustedes ya tienen ok es hablar así como expectativas generales de como de hablando de cualquier proyecto de impacto social así es y de ahí hacen referencia al proyecto que ustedes están manejando muy bien permítanme pues está muy gracioso porque a mí no me facilitaron dicha dicha presentación así que ustedes van van a hacer su presentación jóvenes no se les olvide poner el escudo de la escuela el logo de la escuela muy importante muy bien alguien tiene alguna duda con lo que van a realizar la actividad de preferencia que no sea en powerpoint busquen que sea presentación electrónica de google jóvenes el trabajo tiene que ser entregado en presentación de google profe así es ok ok tiene que tener el logo así es sí porque nos está pidiendo la academia mayají que ya empiecen ustedes a trabajar y utilizar estas herramientas de google muy bien alguien tiene alguna duda con el trabajo con la forma en que lo van a realizar maestro todos lo tienen que enviar todos ya saben que es todos aunque es trabajo en equipo todos tienen que enviar el documento muy bien permítanme en mi aguayo palafox presente mande perfecto bayesteros bonk presente muy bien camarillo mendoza presente muy bien campas pineda presente muy bien cárdenas santiago presente muy bien cabez gonzález presente muy bien cornejo peña presente muy bien cueva soltero aquí muy bien esparza baltazar presente muy bien esquermesa presente muy bien esteves calleja presente muy bien gómez gonzález presente muy bien gonzález ramírez presente solo para confirmar gutiérrez villanueva ya no viene correcto valentina no creo que no sale en la lista de salón ok no se encuentra aquí ahorita valentina gutiérrez ok no veo respuesta no veo nada pondremos a eliminar ok a gemora presente muy bien madrid blancarte presente muy bien martínez rubio presente muy bien mesa padilla presente excelente montijo garcía presente muy bien morales domínguez morales domínguez alexis eduardo morales domínguez alexis eduardo daniel muñoz calderón muñoz calderón daniel alejandro muñoz calderón daniel alejandro abraham roberto núñez almeida presente muy bien raúl andré niul jabalera creo que él también se dio de baja correcto no profe él me dijo él sí va a entrar pero va a entrar tarde igual que el semestre pasado porque tuvo problemas con algo esperemos que sí porque no me tocó verlo en la lista abner jose parra presente muy bien lisbia nicole perea presente muy bien ilena azahí pérez presente muy bien saúl pérez miranda muy bien excelente cibdi valeria ríos presente muy bien stefani santos presente muy bien carlos fernando cifuentes presente profe muy bien alexis soto presente paola verdugo presente muy bien carlos de villanueva no lo voy a aparecer yo en la lista no saben si se dio de baja gael iván zamorano presente muy bien excelente ok jóvenes tienen alguna duda o pregunta con la actividad profe si adelante nada más para para estar seguro este si llegamos a tener algún problema o alguna situación le podemos mandar mensaje si sin problemas después de las 5 verdad así es ok gracias muy bien entonces si no tienen dudas o problemas sería todo por el día de hoy jóvenes que tengan muy buen fin de semana nos vemos el día lunes bye maestro gracias profe bye profe que tengan buen fin de semana gracias igualmente muchas gracias nos escuchamos el lunes jóvenes profe quien 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 se le trabó muñoz muñoz te da cuidado muñoz casi casi le pongo falta ok gracias de nada caballero chau gracias chau chau Gracias.